Bueno aquí me encontré el sushi man ya que estamos perdiendo el tiempo un rato Sushi Para que yo vea la función aquí estamos en el estadio de infragantes Que no lo invitaron pero se invito solo Ahora si me invitaron, te voy a dar que no se invitaron Ahora si dijeron si Oye interesante y es triple A La de la camiseta A ver si quieres Tampoco se les obliga Es lo mismo Daurus Daurus unas palabras Quien siente esta en la tierra de la aparca Estoy orgulloso de pertenecer a este cartel Hemenazo a la aparca Los hermanos mas polémicos Y obviamente el heredero convertido en el Taurus Taurus Gracias Taurus Tampoco con el niño Tampoco con el niño Tampoco con el calabar Gracias Abismo 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 Ah se me fue Bueno aquí esta el embajador ya esta mas bien Ya esta el embajador Todo bien o que? Si Se vio padre Pues muy contento Feliz la verdad Estar en este gran homenaje Creo que el padre de un público se sintió Yo muy contento de estar en la tierra Donde vio crecer, nacer Y hacer las primeras que vimos a que fue en vida mi padrino El señor aparca La verdad creo que Contaba muchas cosas de aquí La verdad la calidad de este público es el más bonito Muy contento No tengo muchas palabras para decir Solamente son sentimientos encontrados La verdad muy feliz de hoy esta noche Un gran triunfo a la hora de tu Muchas gracias Algo mas que quieras agregar Para la gente de Youtube El dientes de mucha libre AAA Y lo de grande la de Mmm Gracias Unas palabras para mi canal de Youtube Como se llama? Saeed Gutierrez el Vago Como? Saeed Gutierrez el Vago Hola que tal este video es muy especial para Zahid Gutiérrez del barrio Vago Vago Pues soy de vagos Míralo Bueno ahí tomase la foto no hay bronca Zahid Gutiérrez del barrio Zahid Gutiérrez del barrio Hola que tal este video es muy especial para Zahid Gutiérrez del barrio Que apoya muchísimo a la lucha libre De hecho No dejen de hacerlo Sigan en su página De parte de la pecadora más malandra Universo Dejé que lo grabe Dejé que lo grabe Raquetazo Raquetazo Vamos güey Sea hombre Padre hijo de espíritu santo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¡Una! Como si fuera ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay mi padre! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Véale! ¡Véale el pecho! ¡Aguanta! ¡Deja ver el pecho! ¡Véale el pecho! ¡Quítalo la mano! ¡Véale! 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 ¡No! ¡No! ¡Amiga! 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 Te acercaste a mi y dijiste La wea se sufrí ¡Ay! ¡Ay! ¡Venganse a las duchas! ¡Caribes! ¡Esto se puede vivir en el ducho! ¡Con duro el pecho! ¡Lo van a llevar cargándome! ¡Lo van a terminar cargándome! ¡Machita! ¡Hacelo machini! ¡Machino! ¡Saca el pecho más! ¡No! 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 ¡No Es el león de Michael. ¡Mirando rostro! ¡Mirando a Tomás! Bueno, en este caso no se puede porque usan máscara, güey. No se puede decir tirar rostro. ¿Tira máscara? ¿Tira máscara? ¡Miren! ¡Que sí me entiende, güey! Aquí seguimos esperando las fotos. Vamos a ver cómo salen. A ver si nos sale feo. A ver si nos salgo feo. ¿Foto con quién te vas a tomar ahora? Pues... Ya me tomé fotos con Caris. Y ahorita con Universi. Vamos a ver cómo salen. Ya tenemos una nueva para la colección, señores. Ahí está firmada. La íbamos a enmarcar, pero... La vamos a tener que enmarcar por los dos lados, porque... Una transparencia de los dos lados, dos caras. Próximamente en el local. Ya... Ya enmarcada. Aparte de comida, monos, máscaras y raquetazos. Se va a descontrolar. Ahí existe. Síguen apoyando, sigan apoyando a Rastafari para la recolección de juguetes. No vamos a tener que cantar en la... En el... ¿Cantar para el día del niño? Pero sigan apoyando con la recolección de juguetes para el día del niño. Yeah. Estamos en Plaza Patio, como centro de acopio. Recuerden que el caballo no hay que un juguete para regalar el día 18. Se va a llevar un boleto para la rifa de tres luchas. Yuhuuu. Dicen que gracias a los chingados. Jajajaja. Ahí está Cario. ¡Ah! ¡Ah, tú, chiquito! ¡Ah, tú, chiquito! ¡Ah, Dios mío! Jajajaja. Estaba viendo al perro. ¡Ah! Mira. Estaba guapo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Rubén, te quiero mandar un buen saludo al Giple Futuro que está aquí en Hermosillo, Sonora de la Tierra de la Secretaría del Padre Lamparca. Quiero agradecerte por llevarte esta gran máscara. Tú dora mucho como yo la cuidé, así que nos estaremos viendo. ¡Ánimo! Sí, güey. ¡Bien! ¡Gari! Sí, es lo que hace por ahí. ¡Bien! 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 ¡Gari! ¡Gracias! ¿Pudieras decir algunas palabras para mi canal de YouTube? Saiz Gutiérrez, el vago. El vago. El vago. El vago. ¡Ey, ey! ¿Qué rollo vago el Giple Futuro está aquí en tu canal? Solamente para decirte que cualquier persona que vea este video y no te siga se ve mucho aquí. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! Gracias.